Desde este sábado 17 al miércoles 21 de febrero, se estará llevando a cabo en el estadio Canena Márquez de Aguadilla la primera edición de la Aguadilla Baseball Invitational, donde varios equipos juveniles de la región oeste chocarán ante los Salty Dogs de Brooklyn, Nueva York. Vamos a estar realizando un intercambio deportivo entre jóvenes de 15 a 18 años. Estos jóvenes son equipos locales de béisbol, vamos a estar participando equipos de Aguadilla, San Sebastián, Isabela y Aguada. Vamos a estar compartiendo y realizando un intercambio deportivo con un equipo, los Salty Dogs de Brooklyn, Nueva York que nos están visitando directamente desde allá de Nueva York. Entre los equipos locales que estarán activos están los Spartans de Aguadilla, Gallitos de Isabela, Patrulleros de San Sebastián, Navegantes de Aguada y Mets de Aguada. El evento ha sido organizado por el movimiento comunitario Somos Uno, el cual promueve que la comunidad se involucre en actividades de este tipo. La entrada es completamente gratis, es un evento para toda la comunidad, todos los pueblos que nos visiten, que apoyen a los jóvenes. Hemos tratado de involucrar a toda la comunidad, por ejemplo la cantina se la regalamos a la clase graduanda de la Escuela Benito C. Eso, que lo que queremos es que la comunidad se integre, que cambiemos el ánimo, que empezamos a hacer deporte en Aguadilla. Vamos a revolucionar el deporte y que toda la comunidad se integre en esto. Conversamos además con varios miembros del equipo Salty Dogs. Randy Flores y Wesley Cuevas, quienes son de ascendencia dominicana, nos hablaron sobre lo que para ellos significa jugar en Puerto Rico, sobre todo tras las nevadas que han azotado los Estados Unidos y que les han imposibilitado jugar durante cuatro meses. Yo viví en Nueva York toda mi vida y yo nunca he ido para la Dominica República, pero yo vine para acá dos veces a Puerto Rico a jugar. Esta es la segunda vez que yo vengo a jugar. Yo quiero que esto me ayude a preparar para mi season que comienza en un mes en Nueva York. Yo quiero jugar contra lo más bueno aquí para ayudarme, para yo cuando yo vaya para atrás. Me gusta porque está el calor, como en Santo Domingo, me gusta la gente porque son muy orgullosos. Me imagino que también querrán visitar algunas de las playas de la región, quieren hacer turismo acá en Puerto Rico. Sí, porque la playa ya no está, está muy frío para ir para la playa. También conversamos con el mocano Jesús Ramos, quien se mostró feliz de volver a jugar en la isla frente a su familia. Se siente bien contento tratar de enseñar lo que tengo, porque ese tiempo que no me ven todos a jugar porque estoy allá afuera. Me sentí bien orgulloso porque yo dije, ya, ahora voy a llevar el equipo de allá afuera para enseñar cómo es Puerto Rico, de lindo y cómo juegan. Con este torneo se espera además un importante impacto económico en la región aguadillana. Es una inyección económica muy grande para Aguadilla, donde vamos a estar además de estar invirtiendo dinero en las hospederías y demás, pues vamos a estar también gastando acá como se dice, los restaurantes, en todos los atractivos que tiene el área de Aguadilla específicamente. Los juegos estarán comenzando desde las 10 de la mañana durante el fin de semana y a las 7 de la noche de lunes a miércoles. La entrada es libre de costo para todas las jornadas.